El alcalde palaciego Juan Manuel Valle continúa su ronda de visitas a espacios y edificios públicos donde el ayuntamiento tiene previsto desarrollar proyectos con cargo a las diferentes líneas de inversión que se recogen en el plan contigo de la Diputación Provincial. Concretamente a través de la línea de mejora de equipamiento cultural y equipamiento deportivo, el consistorio contempla una inversión de cerca de 68.000 euros, de ellos 15.000 se destinarán al Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández para continuar con su proceso de modernización y mejora del material tecnológico. Hasta allí se ha desplazado en primer lugar el alcalde, acompañado por los delegados de Cultura Manuel Carvajal y de Deporte Jesús Condam. En el caso de los Palacios Villafranca nos van a corresponder 68.000 euros que se van a distribuir 15.000 en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández en la mejora del sistema de iluminación, foco y dentro de la línea ya también el compromiso que adquirimos como Gobierno Municipal de ir renovando todo el material tecnológico del teatro porque tiene una actividad muy intensa. Incluso desde que se decretó la pandemia y el estado de alarma, el teatro ha seguido desarrollando actividades, ahora en este momento no, porque en el nivel en el que estamos no es posible, pero en otros momentos hemos desarrollado y se han representado obras y diferentes tipos de actuaciones con el cumplimiento del protocolo porque es uno de los lugares donde se puede controlar el aforo y el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. Entonces el uso tan importante que tiene el Teatro Municipal requiere de una renovación constante. Juan Manuel Valle recordó que el año pasado se invirtió en la mejora del mantenimiento del Teatro Municipal. Se procedió a la colocación de un salva escalera a través del Plan Supera 7 para garantizar la accesibilidad, además de la renovación de las mesas de iluminación y sonido. El año pasado, por ejemplo, hemos hecho una inversión de en torno a 40.000 euros en mejora de mantenimiento, también a través del Supera 7 pues se han incorporado, en este caso, los mecanismos para garantizar la accesibilidad a las personas con diversidad funcional y también se han renovado las mesas de sonido, de iluminación que pasan a, en este caso, a ser una mucho más moderna. En materia deportiva, el Plan Contigo contempla una inversión superior a los 52.000 euros que se destinará, explicó el alcalde, a la mejora de nuevos equipamientos en las instalaciones deportivas municipales, en diferentes barriadas de nuestra localidad, así como en la creación de una pista de calestenia y un rocódromo en el complejo polideportivo Jesús Navas. Dando respuesta también a demandas que nos vienen planteando, bueno, pues clubes que van saliendo, otras disciplinas deportivas que se empiezan a practicar en nuestro pueblo, por ejemplo, aquí en el pabellón Jesús Navas, pues una de las líneas que vamos a incorporar con esta subvención es la instalación de un rocódromo, se va a utilizar, bueno, por una extensión en la pared de 12 metros de ancho por 4 metros y algo de alto e instalaciones lógicamente homologadas para darle respuesta a una demanda importante que nos plantean, pues, muchos jóvenes deportistas de nuestro pueblo con la previsión de en un futuro, pues, ampliar nosotros ya con recursos propios también una zona de escalada. También se van a ampliar aquí, hay en una zona de césped, instalaciones de calestenia que ya colocamos las primeras en la pista de atletismo, que se ha convertido en un complejo polideportivo grande, que tiene una demanda, que además incluso ha nacido un club en los Palacios Villafranca de esta disciplina deportiva, pero nos vienen planteando también en esta zona del pueblo, pues, si podíamos ampliar esas instalaciones que están teniendo bastante uso y así se va a hacer. Y, bueno, también dentro de esa subvención se van a incorporar, pues, materiales deportivos diversos en instalaciones como la de la calle Francia, también aquí en el pabellón de Zurnava pues se van a adquirir canastas de baloncesto abatibles que nos permitan un uso más completo de este pabellón para disfrutarlo en otras disciplinas deportivas y materiales diversos con el que vamos a ir también, bueno, pues, dando respuesta a las demandas de los diferentes clubes, distribuyéndolas por las diferentes barriadas. Con estas actuaciones previstas, aseguró el alcalde Palaciego, se pretende dar continuidad a la línea que viene desarrollando el Gobierno Municipal con recursos propios para ir ampliando y mejorando las instalaciones deportivas. El caso más significativo lo tenemos en la pista de atletismo que, además de la subvención que se ha desarrollado con cargo al programa Supera con la instalación de la pista, pues, ahora ya con recursos municipales del presupuesto del año 2020 se ha adjudicado, pues, todo lo que es el relleno de la parte interior de la pista de atletismo vamos a dejar colocada la instalación de riego todo va a quedar completamente cerrado simplemente para, en el momento en el que podamos colocarle el césped artificial que es otro de los compromisos que hemos adquirido nosotros con el mundo del deporte en los Palacios Villafranca pues, para ir descongestionando los campos de fútbol y permitir el entrenamiento y también la práctica de otras disciplinas deportivas en un complejo deportivo que ha quedado allí muy grande que ahora vamos a ir cerrando poco a poco con diferentes inversiones el primer paso, lógicamente, era la pista de atletismo que, bueno, pues, este año, por desgracia, tal como está la situación pues, no se le ha podido dar quizá el uso que se hubiera querido aunque hay deportistas que practican y personas que van allí a caminar pero sí es un proyecto que viene dentro de ese compromiso del Gobierno Municipal de ir ampliando y mejorando las instalaciones deportivas de nuestro pueblo dándole respuesta, pues, a esa demanda creciente que hay cada vez más, afortunadamente con disciplinas nuevas u otras disciplinas que hasta ahora no habían tenido la respuesta adecuada por parte de esos ayuntamientos , lo que no había predicado oigan eso así entonces